Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo audiolibro en el que vamos a narrar el primer capítulo del mundo de hielo y fuego, el cual se titula la era del amanecer. Nadie puede afirmar con certeza cuando empezó el mundo, más ello no ha impedido que muchos maestres y hombros doctos hayan buscado la respuesta. Tiene 40.000 años, como sostienen algunos, o es tan alto el número como 500.000 o más. En ningún libro de los que obran en nuestro conocimiento se podrá leer, pues en la era del amanecer, la primera del mundo, carecían los hombres de instrucción. De lo que sí podemos estar ciertos es de que el mundo era mucho más primitivo, bárbaro, teatro de tribus que adquirían directamente su sustento de la tierra, sin conocimiento de las artes del metal ni de la doma de animales. Poco de lo que hoy sabemos procede de los textos más antiguos, los relatos puestos en letra por los ándalos, valirios y giscarios, e incluso por los pueblos de la remota y legendaria Asshai. Ahora bien, por muy antiguos que sean estos pueblos, en la era del amanecer no habían accedido tan siquiera a la infancia, de modo que es difícil discernir lo que hay de cierto en sus relatos, como lo de sallar semillas en la brosa. ¿Qué es lo que con más exactitud se puede decir acerca de la era del amanecer? Las tierras orientales albergaban gran abundancia de pueblos, no civilizados, puesto que no lo estaba el mundo, pero sí numerosos. En poniente, desde la tierra del eterno invierno hasta la costa del mar del ocaso, existían sin embargo los únicos pueblos, los hijos del bosque y una raza de seres conocida como los gigantes. Poco, muy poco es lo que puede decirse sobre los gigantes de la era del amanecer, pues nadie ha reunido sus cuentos, historias y leyendas. Según dicen los hombres de la guardia, los salvajes fabulaban con un tiempo en el que los gigantes vivían en tensa vecindad con los hijos del bosque, y hacían incursiones a su antojo para apoderarse de cuanto deseaban. Todas las fuentes coinciden en presentarlos como seres enormes y de gran fortaleza, pero de pocas luces, por testimonios fidedignos de los exploradores de la guardia de la noche, que fueron los últimos en ver a dos gigantes cuando aún vivían. Sabemos que no eran simplemente hombres de gran tamaño, como aparecen en los cuentos infantiles, sino que estaban recubiertos por un grueso pelaje. Existen muchas pruebas de entierros entre los gigantes, tal como lo hace constar el maestro Kenneth en su Pasaje de los Muertos, un estudio de los campos de túmulos y de las sepulturas y tumbas del norte en la época que sirvió en Invernalia, durante el largo reinado de Cregan Stark. Algunos maestres, partiendo de los huesos que han sido hallados en el norte y enviados a la ciudadela, calculan que los mayores de entre los gigantes podían alcanzar las cinco varas, aunque otros aseguran que sería más exacto hablar de cuatro o poco más. Todos los testimonios de antiguos exploradores puestos en letra por los maestres de la guardia coinciden en que los gigantes no fabricaban casas ni prendas, y en que no conocían más enseres o armas que las ramas arrancadas de los árboles. Los gigantes carecían de reyes y señores, no hacían moradas sino en cuevas o bajo altos árboles, y no trabajaban los metales ni la tierra. Con el paso de las eras, al multiplicarse los hombres y ser dominados y disminuir los bosques, los gigantes siguieron siendo seres de la era del amanecer, ni tan siquiera en las tierras más allendes del muro existen ya. Los testimonios más recientes tienen más de 100 años, y aún ellos son dudosos. Consejas como las que narran los exploradores de la guardia en torno de la lumbre. Los hijos del bosque eran en muchos aspectos la antítesis de los gigantes, pequeños como niños pero de piel morena y gran belleza. Sus costumbres podrían ser tachadas en nuestros días de toscas, pero no dejaban de ser menos bárbaras que las de los gigantes. Si bien no trabajaban en el metal, eran muy diestros en la obra de la obsidiana, lo que llama el pueblo llano Vidriagón, y que conocen los valirios por un nombre cuyo significado es fuego congelado. Con la que hacían herramientas y armas de caza. Tampoco tejían, pero se mostraban hábiles en la confección de prendas a partir de hojas y cortezas. Aprendieron a elaborar arcos de arcianos y a construir trampas volantes de hierba, con las que cazaban tanto hijos como hijas. Se dice que sus cantos y su música eran tan hermosos como ellos, aunque no se recuerdan sus canciones, con salvedad de algunos fragmentos que nos han llegado de la antigüedad. Los reyes del invierno, o leyendas y genealogía de los Stark de Invernalia, del maestro Childer. Contiene un fragmento de balada supuestamente relativo cuando Brandon, el constructor, pidió ayuda a los hijos durante la erección del muro. Fue llevado a un lugar secreto para reunirse con ellos, pero al principio no entendió su lenguaje, descrito como el canto de las piedras en un arroyo, o el invierno entre las hojas, o la lluvia en el agua. Veneraban los hijos a esos dioses sin nombres que con el tiempo acabarían siendo los de los primeros hombres, las incontables deidades de los ríos, los bosques y las piedras. Fueron ellos, los hijos, quienes tallaron rostros en los arcianos, tal vez para dar ojos a sus dioses, que así podrían ver cómo se les rendía culto. Hay también quien dice, con escaso fundamento, que los verdevidentes, los sabios de los hijos, eran capaces de ver por los ojos de los arcianos esculpidos. Supuestamente lo demuestra que así lo creyesen los primeros hombres, cuyo miedo a ser espiados por los arcianos los llevó a derribar gran parte de los árboles tallados y de los bosquecillos de arcianos, con el fin de privar esta ventaja a los hijos. Pero los primeros hombres daban crédito a cosas a las que no se les otorga hoy sus descendientes. Me remito a la obra del maestro Jorick, Casados con el mar, donde se recoge la historia del Puerto Blanco desde sus orígenes, que refiere a la práctica del sacrificio de sangre a los antiguos dioses. Estos sacrificios previvieron hasta hace tan solo cinco siglos, según consignan los predecedores del maestro Jorick en Puerto Blanco. No pretendo con ello negar que los verdevidentes conocieran artes ya perdidas y pertenecientes a los misterios mayores, como la de ver lo ocurrido a gran distancia, o la de comunicarse a través de medio reino, como hicieron después los valirios. Pero acaso algunas de las proezas de estos verdevidentes tengan más de patraña que de realidad. Contrariamente a lo que sostienen ciertas fuentes, no eran capaces de transformarse en animales, aunque parece cierto que podían comunicarse con animales de un modo que no se encuentra ya en nuestro poder. He ahí el origen de todas las leyendas sobre cambiapieles u hombres bestia. Muchas son las leyendas sobre los cambiapieles, pero las más extendidas, traídas del otro lado del muro por hombres de la guardia de la noche y recogidas siglos A por los septones y maestres de esas tierras, aseguran que no solo se comunicaban con los animales, sino que podían controlarlos mediante la fusión de sus espíritus. Incluso entre los salvajes se temía a estos cambiapieles como hombres antinaturales que podían recurrir como aliados a los animales. Algunas historias hablan de cambiapieles que se pierden en sus animales y otras de animales capaces de hablar con voz humana cuando eran controlados por un cambiapiel. En lo que están de acuerdo todas es en que los más comunes eran hombres que controlaban lobos, y hasta lobos u argos, y en que tenían un nombre especial entre los salvajes, también cuenta la leyenda que los verdevidentes poseían la facultad de escuadriñar el pasado y atisbar el futuro, pero según nos muestran los conocimientos de que disponemos, los misterios mayores que afirman gozar de este poder presentan a sí mismos como poco claras y a menudo engañosas sus visiones de lo que vendrá, lo cual es un argumento muy útil cuando se pretende engañar a los crédulos con adivinaciones. Aunque los hijos tuvieran artes propias, siempre hay que deslindar entre realidad y superstición, y someter a verificaciones el conocimiento, los misterios mayores, las artes de la magia, han estado siempre, y siguen estando, más allá de los límites de nuestra propia capacidad mortal de examen. Al margen de lo que haya de cierto en estas artes, los hijos tenían por caudillos a sus verdevidentes, y no cabe duda de que antaño se les encontraba entre las tierras del eterno invierno y las costas del mar del ocaso, no erigían fortalezas, ni castillos, ni ciudades, sino que moraban en bosques, palafitos, marismas, tremedales, e incluso cuevas y colinas huecas. Se dice que en los bosques confeccionaban refugios con hojas y mimbre entre las ramas, aldeas secretas en los árboles. Durante mucho tiempo se ha creído que lo hacían para protegerse de los depredadores, como los lobos huargos o los gatos sombras, contra los que de nada les valían sus sencillas armas de piedra. Pero otras fuentes lo cuestionan y sostienen que sus grandes enemigos serán los gigantes, como dan a entender ciertos relatos narrados en el norte, y como es posible que demuestre el maestro Kenneth en su estudio de un túmulo cercano al lago largo, el entierro de un gigante en el que aparecieron puntas de flecha obsidiana entre restos de costillas. Nos trae este dato a la memoria la transcripción de una canción salvaje en la historia de Los Reyes Más Allá del Muro del maestro Henrik. Los hermanos Händel y Gorné son llamados a mediar en un conflicto entre un clan de hijos y una familia de gigantes por la posesión de una caverna. Se dice que al final lo resolvieron con el truco de hacer que ambas partes renegasen de cualquier pretensión sobre la cueva después de que los hermanos descubrieran que formaban parte de una serie de grutas que pasaban por debajo del muro. De todas formas, teniendo en cuenta que los salvajes son iletrados, conviene desconfiar por principio de sus tradiciones. Con el tiempo, no obstante, se sumaron a animales de los bosques y gigantes peligros aún mayores. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo. Si te gustó el audiolibro, dale like y comparte el video con tus amigos. Si quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. También te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.